Hola, yo soy Avirazán, soy vidente mexicano, canalizador del grupo Pirámide y contactado de los seres de Sirio y la Federación. El tema del día de hoy es 13 nombres de Dios en una lectura de energía. En reciente lectura de energía de una persona que expresa niveles de desarrollo espiritual entre 3.4 y 3.8 dimensión se encuentran los siguientes nombres de Dios que Dios exige amar. Uno de los nombres de Dios es el universo está en ti. Ese es su nombre de Dios. El universo está en todas partes. Otro nombre de Dios es resguárdate, protégete y también proyectate en crecimiento. Otro nombre de Dios, Jesús, es la oportunidad es tuya. Haz cualquier cosa que sea necesaria para aprovecharla. Asimílala, integra la oportunidad como parte de la estructura de tu ser. Otro nombre de Dios es cuídate, no te dejes sorprender. Verifica las cosas a tu alrededor. Desde tu persona expresa, mis pasos son dinámicos hacia adelante, pero también informados. Otro nombre de Dios es comprende la necedad de quienes se comportan fuera de pensamiento, reflexión, previsión, conocimiento. Ten compasión del ignorante, del mal informado, del que hace de lado el conocimiento. Un nombre de Dios más es mi corazón es sagrado. Mi corazón es un huerto que tiene sembrada una planta de oro, la cual es el creador. Mi ser es sagrado. Otro nombre de Dios es sé lo que quiero y cuando llego sé que he llegado. Un nombre más de Dios es la amenaza no es digna. Dios no amenaza, no encierra, no pone candados, no amordaza. Para Dios la libertad lo es todo y el único que se amordaza, se pone cadenas y se impide hablar es quien no entiende las leyes de la creación. Otro nombre de Dios es soy magnífico, pero soy noble, condescendiente y con capacidad para escuchar no sólo necesidades sino también mentiras. Otro nombre de Dios es escúchame. Cada palabra que dices va atrayendo cualidades en la creación. Tú mismo eres una palabra. De hecho, el alma es una palabra que Dios pronunció. Otro nombre de Dios es soy todo caridad. Entrego hasta la camisa. Soy capaz de quedarme hasta sin comer. Pero primero tengo que verificar que el alma haya llegado hasta el límite de sus fuerzas en su lucha. El alma debe colaborar con la creación y con el creador. Otro nombre de Dios es la belleza es pura, magnífica. La belleza es maestra. Hay mundos que están compuestos de belleza. La belleza es creadora de mundos. La belleza de la creación queda plasmada en la belleza de la mujer y también en la de la naturaleza. Otro nombre de Dios es respeta al débil, al indefenso, al ignorante, al que no se ha dado cuenta, al que no se sabe defender. Respeta las lágrimas. El niño es portador de Dios, mensajero de Dios, mensajero de Dios, respeta al débil. Otro nombre de Dios es los vencedores, deben ser gallardos. Aprender a respetar y a contener sus palabras. Y otro nombre más de Dios es tú mismo. Nombre de Dios es tú mismo. Tú eres como alma, uno de los nombres de Dios. Y que te quede claro. ¡Gracias!